hey que tal mi gente como estamos espero que todos se encuentren bien en esta ocasión me dirijo ya al taller para cambiar las cosas al cute las piezas que compramos ustedes vieron el video ahi donde fui a comprar las anamorosas y esta es una miren esta es la tijera superior izquierda esta miren ahorita la vamos a cambiar esta miren y tambien se la van a cambiar lo que es las terminales de direccion esta miren me van a cambiar las dos esperame que no la encuentro esta es la otra miren esto lo trae como para proteger la rosca este ya se me he caído aqui ahi esta asi que mi gente vamonos a cambiarle esas piezas al cute para que ya no haga este ruido oigan ese golpe que tiene es mas que todo la tijera superior es la que me hace ese ruido oigan oigan asi que ahorita vamos a ir al taller mi gente a cambiarselo para que quede al 100 creo que no les voy a grabar ahi en el taller mi gente porque hay muchas personas que no les gusta que lo grabemos asi que lo importante es que lo dejen nítido asi que esto era lo que les queria mostrar mi gente cuídense bendiciones para todos vaya gente ya se le cambio ya lo que es la la tijera superior la que les mostre ahi como pueden ver voy por una calle bien fea y ya no hace el golpe que daba oigan ya no se escucha ahi entonces ya quedo bien aqui andamos miren por el caserío y la bocamallera ok mi gente espero les sirva de algo este video y cualquier duda pues háganmelo saber en los comentarios cuídense se les quiere un montón y gracias por el apoyo mi gente y la verdad que se les agradezco un montón salud